En el mes de septiembre, la muerte de la instructora de danza Lisa María Romero en un accidente estremeció a los matagalpinos. Este mes, el reportaje de mosaico en alianza con Onda Local, la soledad del Rancho Grande, voracidad minera, campesinos emigran y el obispo preso. Resumía el impacto de la minería. Las empresas ganaron terreno mientras la represión sepultaba las críticas. En octubre, la represión contra la iglesia continuó. Tres sacerdotes de la diócesis de Esteli y Ginoteca fueron secuestrados, Iván Centeno, Julio Norori y Cristóbal Gadea. También sucedió el secuestro del comerciante Douglas Acevedo Castillo en Terrabona, Matagalpa. El 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó supuestos acuerdos con el Vaticano y desterró a 12 sacerdotes. En menos de una semana después, el régimen Ortega-Murillo canceló la personería jurídica a la compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua, en Matagalpa. Fue reportada la asistencia normal a las clases en el Instituto San Francisco de Asís. Mosaico logró una entrevista exclusiva con el ministro general de la Orden de Frailes Menores, Fray Macino Fusarelli, quien estaba en Antiguo Guatemala, donde señaló que la presencia franciscana en Nicaragua es más frágil, pero que tiene la voluntad para quedarse con el pueblo. En noviembre, una de las noticias más leídas tuvo que ver con la polémica generada por un árbitro que en plenas semifinales de un torneo de béisbol infantil detuvo varias veces el partido para hablar por celular en Matagalpa. Pero también tuvo impacto que el régimen Ortega-Murillo aplicó la escoba en el complejo judicial de Matagalpa. Por lo menos 20 personas, entre jueces, personal de gestión administrativa, notificadores y hasta conductores habrían sido despedidos del poder judicial. Sin duda, un evento de gran impacto fue la coronación de la nicaragüense Sheinis Palacios. En Nicaragua, 2023, los matagalpinos salieron a las calles a festejar este triunfo. La coronación de Miss Universo tuvo también su impacto en Darlene Cruz, la comerciante de Ginoteca, que fue protagonista involuntaria del certamen de belleza. La represión del régimen alcanzó a la mataga alpina Karen Celeberti Moncada, directora de Miss Universo Nicaragua. Ella y su hija fueron desterradas de facto y forzadas a regresar a México. Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo de Karen Celeberti Moncada, fueron secuestrados por la policía, pero seguían en condiciones de desaparecidos forzados porque nadie dio noticias de ellos. A finales del mes, el régimen volvió a exhibir fotos y videos de Monseñor Álvarez, viendo los canales de televisión de propaganda. También difuntió fotos de visita de los hermanos del obispo Matagalpino. Un día después, la policía emitió un comunicado admitiendo que quitó, requisó y devolvió maletas de Miss Universo, pero mantuvo su silencio respecto a Martín Arguello y el hijo de Karen Celeberti, Bernardo Arguello Celeberti. En diciembre, el último mes del año, comenzó con el comunicado de la policía, sentenciando a la directora de Miss Nicaragua y su familia por conspiración antipatria. Días después, el Everti Moncada anunció su retiro de la franquicia de Miss Nicaragua. Para el 19 de diciembre, la diócesis de Matagalpa cumplió 99 años de creación. El obispo de Siuna, Monseñor Isidoro Mora, presidió una misa en la Catedral San Pedro Apóstol y en la homilía destacó la vocación misionera de la diócesis de Matagalpa, a la que califica como una cantera de la fe. Y mencionó que la conferencia episcopal de Nicaragua estaba unida en oración, tanto por la diócesis de Matagalpa como por el obispo Álvarez. Un día después, el obispo Mora y los seminaristas Dani Palacios y Alester Sáenz fueron secuestrados por policías y civiles armados en la cruz del Río Grande, Caribe Sur. Los tres están en condición de desaparición forzada. Los ataques a la iglesia continuaron. El vicario general de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Óscar Escoto Salgado, fue secuestrado de la residencia episcopal de Matagalpa en la noche del 21 de diciembre. Lo soltaron en la mañana siguiente, pero en la noche del 22 fue forzado a ir a Managua y el 23 de diciembre estaba de regreso en su parroquia. El 23 de diciembre fue ensobrecido por un trágico accidente vial en el que 20 personas murieron al volcarse un bus de transporte colectivo en el puente Manceras, Rancho Grande. Para el 24 de diciembre, el turno correspondía al segundo vicario de la Catedral San Pedro Apóstol, padre Yader Guido, secuestrado por la policía después de la misa de las 10 de la mañana, la que ofreció en rogación al obispo Álvarez. El padre Guido lo soltaron antes de la medianoche, pero la amenaza al diezmado clero diocesano es que deben omitir en todo el nombre del obispo Álvarez, incluyendo en la oración eucarística, que es un precepto litúrgico en la Iglesia Universal. Hasta aquí las noticias más impactantes de 2023 en Matagalpa y Nicaragua.